Con un invitado que, bueno, por suerte lo podemos tener, ya la nota estaba pactada antes que el viernes hablara con nosotros en la radio, que es el señor Rubén Sosa, con el Principito, así que Nadia, te escuchamos atentamente. Gracias Fede, estoy acá en la finca, voy a decir así, del señor Rubén Sosa, alegría, alegría, esto es un museo Rubén. Tengo, acá tenés que, 20 camisetas, tengo. ¿Verdad que estoy yo? Estoy ubicada acá abajo de la camiseta del mismísimo Romario, no puedo creerlo, tenemos la del Chino Recoa del Inter, la mejor época autografiada, decime que más hay, porque veo camiseta del Borussia Dortmund, del Cagliari, del Araccio, tenés de todo. Tenemos de todo, tenemos de todo. Esto es un museo increíble. No, es lindo porque la hemos cambiado con ella, la del Loco Abro me la regaló, la del Chino también me la regaló. Veo una de Lembo por allá, de Uruguay. De Lembo, la 3, ahí está, acá está, ahí está la derecha. Son regalos que uno que se queda con eso, yo aparte tengo tres valijas, es difícil. Por eso no voy a dar locación, viste, yo no dije, estoy en la finca del señor Rubén Sosa, porque no saben. Porque las lavamos o las guardamos, las lavamos o las guardamos. Y ahora las pusiste acá todas de escenografía en exclusivo para el Poli, yo no puedo creer la escenografía que nos armaste para el Poli. Allá está la de Uruguay de 95, la de campeón de la Copa América. De Nacional, veo, o sea, la tuya, la del 100. La del Inter, la Copa UEFA, tenemos, tenemos, tenemos. O sea, habrá historia acá y trayectoria, Rubén. Hay alegría, alegría. Bueno, Rubén, hiciste unas declaraciones en la semana, sin cassette, así, fiel a tu estilo, como sos vos. Pero acá en Uruguay no estamos muy acostumbrados a las declaraciones así, sin cassette. ¿Te rezongaron de Nacional? No, 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 vinieron a hablar, me vino un dirigente a hablar, me habló, el presidente me dijo que el lunes vamos a tener una charla. Pero lo que más me dolió de mi querido Nacional, que yo lo amo, te juro, me pierde y me, la verdad, me da, me caigo mal. Y cuando jugaba, perdíamos, ganábamos, pero sudábamos la camiseta. Yo lo que poco me dolió es que me dicen que soy un empleado del club. No soy Rubén Sosa, soy un empleado del club. Ahí ya arrancamos mal. Eso es lo que me duele. Y si el presi mañana me dice, no estás más en Nacional, está perfecto, presi. Yo digo lo que pienso, yo no soy un empleado del club. Tengo un nombre, un apellido y jugué en todos lados. Y me conoce el presidente. Me conoce de años y fue dirigente, hoy en día es presidente, está haciendo bien las cosas. Tiene un cuerpo técnico muy, muy bueno. Este cuerpo técnico, a Uruguay le queda chico. Porque trabaja muy bien y porque tiene unas, ¿cómo te puedo decir? Cosas que no los vi en otros entrenadores. Pasaron cantidad. Pero bueno, si se enojó el presidente, vamos para allá. Pero no me tomen como un empleado del club. Nosotros venimos de hacerle una nota a José Fuentes, donde precisamente fue muy cauteloso, fiel a su estilo con las palabras, cuando se lo consultó por las declaraciones que vos habías hecho. Y lo que manifestó es justamente eso, que sos un funcionario del club y que no iba a decir públicamente las charlas que iban a tener puertas adentro. ¿A vos te parece frío eso? ¿No te gustó? No me gustó. Yo, aparte de ser empleado del club, fui uno que dio vuelta nacional. Yo me vine en el 97, me comí el quinqueño y después empezamos a remarla. Fue capitán como me pestao viña. Yo quiero que no se olviden los jugadores que han pasado por nacional. ¿Entendés? Pero fui un referente del club que levantamos. Yo no solo, no, ¿eh? Todo el equipo, levantamos el club. Empezamos a ganar. Pero no, si ya me decís que soy un empleado, creo que no es que me ofenden, pero no me gusta. No me gusta. Rubén, por si hay alguien en la casa que está mirando y no saben qué es lo que dijiste, porque a veces hay gente que no está todo el día escuchando la radio, vos hiciste unas declaraciones como diciendo que ahora los jugadores estilaban entrenar dos horas por día, que estaban más para el celular, y eso cayó. Cayó mal, cayó mal. Pero yo soy un tipo positivo y un tipo que te dice las cosas. Pero cuando te las dicen una vez, dos veces, tres veces, y no te escuchan, vamos a la televisión. Vamos a decírselo en cara. Nosotros tenemos una figura nacional y tenemos, mirá, ganamos dos clásicos de juveniles y empatamos el otro. Tenemos una formativa que están entrenando todos, los entrenadores. Tenemos, yo le doy dos añitos para, van a salir, son figuras, van a ser figuras. Pero vamos a educarlo. No vamos a decir que sean campeones. ¿Me entendés? O el clase A, hoy un clase A, tenemos, sabés quién es, un fenómeno. Pero que demuestre acá. Porque no le puede ir para Europa. Vos hablaste puntualmente de Ocampo, que es el futbolista que viene estando en la mira, porque viene lesionándose bastante seguido. ¿Tu intención fue despertarlo un poquito para decir, bueno, te llamó la atención? Esa fue la intención de tus mil condiciones. La intención mía, yo le dicen, no, decíselo a él. O te dicen, no, porque él sufrió de chiquito, tienes mi problema, el padre... Pero que juega el fútbol, que se divierta. Tiene unas condiciones para hacer lo máximo. Yo creo que me puede pasar a mí, ¿eh? Pero vamos a despertarlo. Vamos a decirle vos, no vivas el momento. El futuro te falta. Tenés que, yo qué sé, agarrar estas camisetas. Tenés que ir a jugar a... Pero, demostrame acá. Porque él solo te puede ganar el partido. Ahora vos vas a decir, porque eso, juega el once. Tenemos un plantel bárbaro. ¿Distinto a él? Él es el distinto. Él que dice, juego 20 minutos y te hago dos goles. Es el distinto. Pero tenemos, no le podemos decir todas las veces, vamos arriba, mi amorcito, vamos arriba que vas a salir, vamos arriba, muchachos que están entrenando bien. Vamos a darle un toque. Y se lo digo a él. Mostro, vas a ser mejor... ¿Vos te lo cruzaste ya después de lo que dijiste? No, no lo crucé. Después voy a ir con él. ¿Te vas a hablar? Primero voy con el presidente y después voy con él. Y le voy a decir, vos podés ser más grande que Rubén Sosa. Yo no me meto igual. Vos podés ser un fenómeno o podés, dentro de un año, no sé, ir a jugar otro equipo. Y acá. Porque tiene todas las condiciones. Tiene una calidad impresionante. Te gana el partido solo. Solo él. Lo que pasa es que algo tiene él que... ¿Cómo te puedo decir? Que entrena bien. Que se lesiona muy seguido. Y bueno, algo pasa con él. Yo le dije el otro día que un desgarro es por no descansar. Y es verdad. Y llámenle a los médicos. Pero yo no le dije por negativo. Yo sé que es un fenómeno. Yo sé que él puede ser el fenómeno de esto. Puedo tener, no 40, 600 camisetas. Porque puede ser un fenómeno. Pero que se despierte, que viva para el fútbol. ¿Vos sentís que los jugadores escuchan hoy en día consejos? O esto que estás diciendo vos ahora en una nota en la tele. ¿Vos tenés la posibilidad, por ejemplo, en los céspedes, de hablar mano a mano con ellos y sentir que realmente reciben? ¿O se perdió un poco eso de las charlas? No, yo lo que voy a los céspedes y voy más a los juveniles que al primero. Pero yo voy y saludo. Y de repente, yo qué sé, te saludan dos. Y hay 10 personas. Decir, no, es el saludo. Hola, buen día. Yo no quiero que me digan, oh, Rubén Sosa. No, no. Buen día, buenas tardes. Como hago en la escuelita mía. ¿Vos decís que no te saludan? No, no, no digo eso. No que haya un trato cercano como vos te esperarías. No, pero yo ahora me operé la cadera y no estaba yendo muy seguido. Pero ahora que me operé la cadera, vamos a estar más metidos. Más ahí. Si les dolió, vengan a hablar conmigo. Porque Nacional es grandísimo. Nacional, no me toquen la Nacional. Yo he perdido Clásico y lloraba. Y me iba para casa, no sé, dentro de la semana. Y yo no digo que estamos haciendo malas cosas. Pero que me respondan, que me digan, Rubén, vos, ¿por qué me dijiste eso? Dale, vamos a hacer una charla. Porque si la haces todos los días en los céspedes, no sale de los céspedes. El presidente siempre me dijo, y si la decís dos o tres veces, sí, oh, Rubén, tenés razón. Y después siguen con lo mismo. Pero en una buena. Mirá que yo quiero lo mejor para Nacional y no estoy adentro, estoy afuera. Pero, oh, defienda mi camiseta. Porque yo no soy, como dicen ellos, un empleado del club. Un referente. ¿Me entendés? Un referente del fútbol que gané, perdí. Pero no me toca en la Nacional. ¿A vos te pasó en algún momento con la edad de Ocampo vivir alguna situación así media especial y que precisaras que alguien venga y te despierte un poquito? Mirá, yo jugaba, yo jugaba, somos distintos. Yo nací en Prima Blanca con 10 hermanos. Había hambre. Y yo tuve que sacar un poquito a mis hermanos adelante. Yo no sé lo de él, que el papá y el otro, no sé qué. Pero yo le diría a él, divertite, disfruta. Tenés un don. Puede ser mejor que nosotros. Pero lo vemos que tiene una magia. No vemos que él tiene algo. Pero que se decida a él. Y porque no sé si el papá está separado o si el padre, no sé qué. Porque ahora están diciendo que el padre es mancha. Me da igual. Bueno, pero eso... Eso es normal. Que sea de toda la familia. De toda la familia. Yo tengo... De gente de... Yo tengo familia mía de mancha también. Eso está perfecto. Pero no metan los hinchas o lo que sea. No, porque el padre... No, no, no. Él es un tipo que puede ser clase A o puede mañana terminar un equipito por ahí. Depende de él porque de condiciones le sobran. Le sobran. Le sobran. Está destacado. Así que pensalo vos. ¿Querés jugar al fútbol o qué querés hacer? Y nacional, no me lo toquen. Yo siempre le digo, antes de irse para Europa, dejen un cuadrito de campeón. Dejen un cuadro en la cocina. Yo tengo... En la cocina de los EPE tengo como ocho. Campeón, campeón, campeón. Pero dejen un título. Y después se van. Yo también me fui a los 18 años. Pero yo era un niño inconsciente que después de viejo me di cuenta de lo que hice. Pero te digo, pero dejé algo al club. Me retiré nacional, dejé título, lo que sea. Hoy soy, como dicen ellos, un empleado del club. Pero algo más. Me parece que algo más. Vos sabés que en el piso, en el panel, sabés quiénes están, ¿no? Ya me estuviste preguntando. Sí, ahí está. ¿Qué es? Man Romano, Huizán, Pocas. Cerruchito. Cerruchito y cerrucho. Cerruchos y cerruchitos. Ahí cerruchito. Así nos dice Rubén a los periodistas. Están los cerruchitos que yo les dejaba en la camioneta. Sí, crecieron, ¿eh? Ahora, todos crecieron. Eso lo decís vos, ¿no? Sí, no, no. Y después están los cerruchos que ya están allá arriba. No sé si jugaron al fútbol ellos, ¿eh? No sé. Vamos a preguntarle. Le preguntamos, dale. Ya los está escuchando, compañeros Rubén Sosa. Bueno, muy bien, Rubén. Un placer. La verdad que te estábamos escuchando muy atentamente porque fue una catarata de conceptos que estiraste, en los cuales seguramente te diría que en el 90-95% estamos, creo que toda la mesa, muy de acuerdo en lo que estás diciendo. A pesar de ser ruchos. A pesar de lo que él nos pueda decir a nosotros con cariño. Con cariño. Con cariño, monstruo. Nosotros estamos de acuerdo. A mí no me gustó como fuentes, y se lo dije recién en la entrevista, para mí sos mucho más que hoy un funcionario nacional, fuiste una gloria nacional, y como vos dijiste, te comiste palia, pero aparte, futbolísticamente demostraste, pero eso es un tema que tenés que arreglar con el club adentro. ¿Cuántas charlas tuviste de mano a mano con Ocampo? Para vos trasladarle tu experiencia en todo este tiempo. Mirá, con Ocampo tuve varios encuentros y, ¿cómo te puedo decir? ¿Sabés lo que pasa? Que de repente baja la cabeza. Y después el dirigente me dice, no, es muy tímido. No te dice buen día. O si te dice buen día, porque tenés que estar al lado de él. ¿Me entendés? Y uno dice que viene, vamos a decir, va, pará un poquito. Viene, es muy tímido, tuvo problemas del chiquito. Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo. ¿Tiene problemas del chiquito? Vamos a ayudarlo. Me dice, no, lo mataste, lo arruinaste. No, no, yo lo quiero despertar. Es totalmente distinto. Hablé con un dirigente y me dice, no, Rubén, lo mataste. Yo con él lo conocí a los 12 años. Pero es un fenómeno. ¿Está? No te digo que va a ser... Va a ser un fenómeno. Pero vamos a despertarlo ahora. Si no, lo perdemos, ¿eh? Bien. Pero te digo, cuando vos hablabas con él, y le decías estas cosas las veces que tuviste la charla, ¿qué te devolvía, Ocampo? No, 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 no tuve nunca una... No, no tuve nunca una charla con él. Ah, ok. Pero saludaba. Hola, buen día. Hola, buen día. Yo en la semana que viene voy a hablar con el presidente y voy a hablar con él el martes o miércoles. Y le voy a decir las cosas que yo pienso a él, que son otras cosas que yo viví de afuera. Entonces voy a hablar con él para decirle, mirá, yo lo único que quiero es que respete la camiseta nacional, que respete el club nacional de fútbol. Y vos sos un fenómeno, pero tenés que ir a buscar vos las cosas. No las esperés. ¿Y qué pasa con los otros referentes del planta del Rubén? Porque más allá de que vos ahora estás yendo poco, te operaste de la cadera, como recién lo contabas hace algunos minutos. Yo cuando iba a los entrenamientos de Nacional, siempre estabas ahí presente al lado del jugador. ¿Cómo tomaron los referentes? Que vos digas lo que sentís. Porque acá muchas veces se cuestiona cuando un protagonista dice lo que siente y se ve mal, cuando en definitiva vos mostraste de ser auténtico como lo has sido a lo largo de toda tu carrera. Entonces, la pregunta mía es cómo reaccionaron los demás, no campo, los demás. Mirá, si querés te paso mi número en vivo para que me llamen. Y que me llamen también los dirigentes, que después hablan y no me llaman. El presidente me llamó, vamos lunes a la charla. Vino un dirigente, pero yo quiero que me llamen. Y hay otros dirigentes que hablaron a la prensa y no me llamaron. Entonces, vamos a hablar claro. Vamos a defender el club. No me toquen al club. Y si yo mañana me voy, voy a seguir siendo al palco, voy a seguir siendo a Nacional. Nacional es mi vida. O sea, te digo esto porque nos ponemos después viejo, melancólico. Y vemos los goles míos, lo que sea. La ceniza mía va en el parque central. ¿Me entendés? Y hay dirigentes que tienen que hablar, que tienen que llamarte. Rubén, ¿por qué dijiste esto, Rubén? ¿Cómo sabes de esto? Bueno, yo te digo, mirá, pasó esto, 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 esto. Y se lo digo a ellos. Y al presidente les voy a decir también. Rubén, pensás, más allá de lo auténtico de tu declaración y de tu juicio, que sabemos que vos sos así, sos frontal, ¿tenés claro que para la personalidad de Brian, o esto puede ser un incentivo o nocivo? Te lo pregunto desde la cabeza que él puede llegar a tener, ¿cómo recibir lo que vos dijiste el otro día públicamente? ¿Lo tenés claro eso? Yo creo que lo voy a meter para, lo voy a traer acá, tengo un dormitorio en casa y lo voy a ir atrás de él. No, hay que decirle, ya es grande, él sabe la potencia que tiene, sabe lo que hace. Pero, ¿sabés lo que pasa? Que a mí me duele de que él puede ser un clase A o se puede alejar del fútbol y terminar trabajando, por decirte, en la española, en otro lado. Él tiene que hacer un clic. Yo quiero que se caliente y que mañana se recupere bien y me haga tres goles. Y que me diga Rubén... Se los grite a vos. Claro, Rubén, me relajaste, esos goles son para mí, para vos. Rubén, buen día. Has hablado de Ocampo, que todos, creo que acá no hay quien no reconozca las condiciones de Ocampo, que es una sinopsis y todavía no fue película. O sea, todos vemos una gran sinopsis, pero estamos esperando la gran película. Pero hay cosas que acontecen en el fútbol uruguayo, no solamente en ese caso de Ocampo, sino que en todos los equipos. Vos ves que los jugadores pasan mal la pelota, le pegan mal al arco, no aprovechan la pelota quieta, de 10 córner van muchos mal ubicados. Y eso aparentemente, antes los jugadores se quedaban un par de horas después de entrenamiento. Hoy uno no lo puede ver porque no se permite el ingreso de la prensa a los escenarios. Te pregunto, ¿tiene que ver esto con la falta de entrega a lo que es el trabajo propio de los jugadores una vez que termina los entrenamientos para pegarle al arco, para mejorar ese tipo de acciones? Mirá, yo te digo que Nacional, la verdad, está haciendo bien las cosas. De repente vos entrenás dos horas de mañana. Y yo creo que, no sé si voy a hablar con el técnico, si bien de tarde a mejorar el tiro. Yo, mirá, yo estaba en Nacional, estaba en la cancha, el único que se quedaba, que yo le levantara el chipa, para anunciar el nombre, ahora después te digo, se quedaba uno solo, yo le levantaba, ¿qué querés, banana o tres dedos? Banana. ¿Querés tres dedos para la cabeza? Entonces, y se quedan ahora, pero yo no quiero que se queden obligados, yo no quiero que, no es un trabajo lo que hacemos nosotros. Nosotros nos tocaron por la varita mágica, futbolista. Te estás divirtiendo, te pagan. Decíle al entrenador, vengo de tarde, quiero mejorar el cabezazo. Y es lo que yo quiero, porque el fútbol es lo más lindo que hay. Disfrútenlo, que después perdés o ganás, pero la Nacional tiene que venir a ganar, no a perder. Bueno, está divina la charla, Rubén, aguantanos un segundo. Que después Gerardo Peluso también va a participar de la charla. Sí, después Gerardo ahí lo vamos a integrar. Bueno, arranca vos, Fede. Arranco, señores, se vienen los primeros fríos. A ver si está... Sí, sí, está, 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 hable, hable tranquilo. Tírele ahí. Hola, ¿cómo andas, entrador? ¿Cómo andas, bien? ¿Cómo andas, maestro? Bien. ¿Y vos? Bueno, yo pregunta, entrevista no te voy a hacer porque no sé hacer. Yo los miro y los observo a ellos. No, vos tenés que decirme. Y me gusta, me encanta escuchar las entrevistas, pero yo no soy entrevistador. Lo que sí quiero decir públicamente, porque esto no me lo contó nadie, yo a Rubén tuve el gusto de conocerlo y ser compañero de tareas, y no a una semana ni seis meses. O sea, varias temporadas estuvimos. Y si tengo que decir, para definir de alguna manera a Rubén Sosa, tengo que decir que es una persona muy generosa, y me llamó la atención porque nunca habló mal de nadie. Nunca lo escuché hablar mal de nadie, de ninguna persona. Ese es Rubén Sosa, así para ir conociéndolo un poco. Lo que sí hablábamos era lo que él estaba hablando en el bloque anterior, es que yo me quiero quedar, pero no se quieren quedar, y los chicos no nos... Y nosotros le dábamos tarea, por ejemplo, volantes que queríamos que llegaran y remataran de media distancia. Dicen, mirá, este grupo Rubén, quiero que hagas esto. Y él se quedaba. Y que vayan al fondo y pongan la pelota para atrás, y él se quedaba. Y siempre la queja de él era la misma. Mirá, le doy cinco ejercicios, lo hace y se van. Y el único que se queda es fulano. Lo demás no se queda ninguno. Esa era la queja porque él se queda todo el día en la cancha. Él igual se queda todo el día porque juega la pelota. Eso de que hay que explicarle a un jugador para que juegue a la pelota, no existe. Yo no creo en eso. Porque si a la pelota no jugás porque te nace, no podés ser un jugador profesional ni un jugador de élite. Te tiene que nacer el gusto por jugar a la pelota. Entonces yo no creo mucho en eso, que el asistente le tiene que hablar, el preparador físico le tiene que hablar, el psicólogo le tiene que hablar. No existe eso. No existe. Cuando llegan a primera división, si no tienen las ganas, el deseo de divertirse, vos no le estás pidiendo al futbolista un sacrificio. Estás pidiendo, divertite jugando a la pelota. Y encima de eso te pagan y encima de eso podés ser famoso y millonario. Entonces no hay mucho para explicar. Bueno, no sé, muy deshilachado todo lo que dije, pero Rubén Sosa es ese. Es lo que yo puedo decir porque no me la contó nadie, lo viví con él. Yo, te mando un abrazo grande. Yo lo que, como que lo quiero despertar, yo no tengo maldad. Mi vida yo la hice, disfruté el fútbol, me divertí. Porque nunca pensé que iba a jugar en el Inter de Vilán, el Borussia Dortmund. Yo jugaba a la pelota y me divertía. Te voy a decir uno que se quedaba siempre, que era el Chapita Blanco. El Chapita Blanco. Un fenómeno. Un fenómeno. Estaba ya con su edad. Rubén, pegame una banana. Rubén, pegame un tres dedos que voy a cabecear. Y se la metí en la cabeza. Pero era uno solo que se quedaba. Te estoy hablando ya de hace años. El Chapita ya se está retirando y todo. Pero el único que yo vi ahí, de esa época, de cuando estaba en la cancha. Y si, mirá, ahora voy a... Si vuelvo a la cancha, que me encantaría volver con el cuerpo técnico ahora que estoy recuperándome. Bueno, vamos a hacer... ¿Sabés lo que yo le dije una vez a un entrenador? El año pasado. Le digo, levantamos los centros muy bajos. Te estoy hablando de pelota quieta. Los centros o los tiros libres. Le digo, en los centros, meter una barrera adelante, como si fuera un tiro libre. Que levanten la pelota, por favor. No puede tirar un tiro libre y la pelota es bien baja. No, meterla al punto penal. Porque un tiro libre, un centro, una falta del costado. Es medio gol. Es medio gol, pero tenés que tener uno que pase la barrera. El primer tiro libre te puede tocar en la barrera. Es una posibilidad de gol, es una posibilidad de gol. Y tiene que ser una posibilidad de gol. Ahí va. ¿Y cuál fue la respuesta del entrenador, Rubén, cuando se lo dijiste? Estamos tirando los centros muy bajos. Te digo, fue eso hace tres años. Y me dijo, pero ¿cómo una barrera en el correr? No le gustó, ¿eh? No le gustó, ¿eh? Pero levanten la pelotita. Pelotita, que llegue y bueno, cada entrenador, yo no voy a los entrenadores a decirle, quiero que metas a este, o quiero 4-4-2. No, no, no. Yo voy a sumar. El entrenador, ¿qué quiere? Vos, Rubén, quiero que vengas todos los días y que me agarres un chiquito, un jugador, y me... Hacele algo, 40 minutos. ¿Me entendés lo que te digo? Hacele a estos delanteros un ejercicio para definir. Ahora estoy bien, estamos recuperando la cadera. Pero me encantaría que el técnico de cuarta, de quinta, de sexta, me diga, Rubén, ven a dar charla con los chicos. A que los chicos sepan lo que es nacional. Rubén, te interrumpo un segundito. ¿Quién pasó? O en una cosa que en realidad, vos sabés que yo lo miro, lo observo y me acuerdo de vos, ¿sabés de quién? De Viruta Vera. Lo voy a dar con nombre y apellido. ¿Te acordás del Viruta cuando trabajaba en definición con Viruta? Tenía serias dificultades. Viruta, un gran jugador, jugador que tenía un despliegue inteligente, sabía jugar. Pero, ¿cómo aprendió a definir? ¿Viste las definiciones de Viruta Vera? Goleador de todos los años y ahora sigue siendo el goleador otra vez. Me acuerdo, me acuerdo, porque Viruta había que tenerlo cortito, acordate vos, venía acá a trabajar en definición, incluso estaba suspendido y nosotros la alentábamos para que se quedara contigo. ¿Te acordás o no te acordás? Sí, me acuerdo perfecto y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero meterme en lo que el entrenador, si me pide un consejo, se lo puedo decir. Después, yo no me meto con los entrenadores, los míos son los mejores, en nacional son los mejores, por algo tan en nacional. Pero, decirle a Rubén, podés venir de tarde a estar con tres delanteros de cuarta, tres delanteros de quinta, hacer una definición. Vamos arriba, vamos arriba. Pero no podemos, porque si yo hablo, Rubén Sosa está loco. Pero Rubén, ¿cuál es el mejor ejecutante de pelota quieta que tiene este plantel de nacional? Porque en su momento, y hace algunos meses atrás, yo recuerdo que se había hablado de que vos habías estado intentando también mejorar con alguno de ellos. ¿Eso no fue real? No, 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 sí, sí. No, no, ¿sabés lo que pasa? Yo lo que hago, no le van a pegar tres dedos como Sosita. No le van a pegar. Yo lo que hago es mejorar al jugador, al profesional o a los chiquitos. Digo, ponete un poquito así, mirá, ponete costadito. Pegarle un poquito así. Tenés 20 metros, no le pegues tan fuerte. Pero ¿sabés lo que pasa? Que de repente tampoco los profesionales dicen, va, Rubén, vení de tarde. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No sé si todos dicen que no, que son todos tímidos, que no sé qué. Vos, tengo a Rubén en el Club Nacional de Fútbol. Sí, no está la iniciativa de ellos. Como que no está la iniciativa de los países. Perdóname que te quiero hacer una pregunta, Rubén. Disculpame. Vos tenés acceso a las prácticas nacionales. Ya no estoy diciendo en la cancha porque hay técnicos que están contratados para dirigir. Y como vos bien decís, vos no te metés en el trabajo del técnico. Pero sí podés, como un ídolo de nacional, aparte del entrenamiento, llamar lo que sea. No voy a nombrar jugadores. A Jocas que está jugando en la ciudad. Y decirle, hace una cosa, está tirando centros de esta manera. Jocas es un caso perdido, Rubén. Jocas no juega nada ese muchacho. Pará, Rubén. No tocó nunca la pelota. Ya me ha molido. Estoy refiriéndome a que vos le podés indicar a algunos de los muchachos, fuera del entrenamiento, mirá, me parece que cometés el error. En los córneres tenés que tirarlo más alto, como vos decís. O en los tiros libres, pegarle el punto penal. Que siempre fue una cosa lógica en el fútbol y que ahora ha pasado a no ser tan lógica. Ese tipo de cosas no necesitan de que el técnico te dé permiso. Lo hacés fuera de la cancha. Eso no lo hacés, Rubén. No, yo lo respeto. Los técnicos para mí son los... Yo no soy técnico. Yo soy... Fui un goleador. Fui un delantero. Y yo te... Si vos me das tres delanteros, yo te lo entreno. Lo mío es solo los delanteros. Los técnicos se manejan ellos. Y si me dicen algo, puedo dar un consejo. Pero no quiero. Quiero que ellos estén tranquilos. Pero dame tres delanteros las cestas. Dame tres delanteros las cuartas. Pero de vos no has salido, por ejemplo, a hablar con uno y decirle... Pégale más alto, pégale más directo, meter en el punto penal. De vos no has salido fuera del entrenamiento, cuando yo terminé el entrenamiento. No, sí, yo vi. Yo veo entrenamiento. Veo, pero veo que patean. No es nada. Yo estoy en Nacional y lo mío es lo mejor para el club. Yo no... Respetenme en el club, Nacional. No me tocan en el Nacional. Pero depende de todos los entrenadores. Lo de sexta, lo de cuarta. Rubén, el jueves vamos a hacer una definición. Vamos a hacer unos tiros libres. Pasate un ratito. Jueves tarde. Vamos arriba. Me encanta la idea. Pero yo voy a ver el primero. Y de repente termina el entrenamiento. Están pateando. Va un ratito. Yo qué sé. Pero yo no le tengo que ir a ello vos. Mirá. O Rubén, decime cómo, yo qué sé, cómo puedo levantar la pelota. Cómo puedo... Tres dedos no le va a pegar nadie. No hay tres dedos como sosita. Pero te hago una pregunta, Rubén. El jugador de fútbol profesional del plantel Nacional. ¿Saben quién fue Rubén Sosa? Te lo pregunto porque capaz que partimos desde ahí. Ya, no, si partimos de ahí ya me voy. No, pero te lo pregunto en serio. Capaz que algunos sí y otros no. Ay, no, pero yo... Capaz que yo, mirá, bajo más a las inferiores y ahí no sabe nada. No sabe nadie. Hoy no estoy rengo, que antes rengueaba por la cadera. Hoy estoy bien. Pero, ¿quién es ese renguito que pasó por ahí? Es Rubén Sosa, le dicen. No, pero no te digo, no, no, no. Tenemos gente en Nacional trabajando muy bien. No, no, no. Está bien. Los inferiores... Quiero ir a la formación de los jugadores de hoy. Vos hiciste referencia, de repente, al tiempo de trabajo. A que hoy todo se logra mucho más fácil. Hoy, de repente, juegas dos partidos en primera y tenés muy buen auto. El mundo cambió. Y hoy la plata aparece fácil. Está bien eso. Está bien. Y hoy aparece la plata fácil, de repente, en algunos casos. No para todos, para algunos específicos. Ese es un tema que hay que trabajar, que hay que atender, que hay que estar arriba del jugador, que las familias tienen que cuidar a los profesionales cuando viene el dinero fácil. Saber elegir quién está al lado tuyo en el día a día para no frustrarte. ¿Cómo es ese tema para vos, Rubén? Para mí el tema de los profesionales... Un chico llega a primera y gana, ponele 100.000 pesos. Está cobrando 100.000 pesos de los representantes, de todo, y llega a primera y gana 25.000 dólares. ¿Cómo es la cabecita del nene que pasa de 100.000 pesos a 25.000 dólares por mes? Entonces, si la familia no está atrás de él, el niño vuela. El niño está comprando un auto por mes. Para darte una idea, se te va. Porque la cabecita se le va. Ahora, si el padre o la familia no está atrás, y nosotros que tenemos psicólogos, tenemos... La mejor... Todos tenemos. Nacional, la verdad, es una belleza lo que es los CPD. El mejor vestuario de Italia igual. Del Inter, de lo que estoy hablando. Mirá que Nacional tiene piscina calentita, piscina con frío. Gimnasio de 50 por 50. Y todo, a veces, los veo de repente que van todo el gimnasio. Nosotros íbamos al fútbol, al fútbol tenis, todo el gimnasio. Agarran la pelotita, agarren la pelotita, jueguen un fútbol tenis, diviértanse. ¿Me entendés? Porque estamos, mirá que estamos... ¿Cómo te puedo decir? Quiero estar musculoso para jugar... No, para jugar el fútbol, dé la pelotita. Que no te saquen la pelotita. Y es así lo que pasa. Rubén, a mí uno de los grandes temas, sin ninguna duda, cuando veo el fútbol uruguayo, cuando de repente vemos actividad a nivel de Conmebol, o lo llevamos a los torneos de UEFA, de Europa, es el ritmo. ¿Vos crees que nosotros estamos un par de cambios abajo por el hecho de nuestra formación del futbolista, del ritmo que tenemos acá, o jugamos como vivimos? Y después nos cuesta. Mirá, nosotros somos el país más lindo del fútbol. Todos quieren venir a Uruguay. ¿Por qué Uruguay ganó Copa América, campeonato del mundo? A Guilla no lo dejaron entrar en el estadio Centenario porque no tenía el carnet. Estamos todos locos. Estamos en un mundo... ¿Me entendés? Yo lo que te quiero decir, tenemos todo. Tenemos buenas canchas. Hoy en día las canchas están todas divinas. Yo me acuerdo que jugaba con la de Danubio, pobrecito, que tenía un barro. Pero lo que yo te quiero decir es que aprovechen, que disfruten esto, pero que no se emocionen, que entrenen el doble, que entrenen para ellos. No quiero que... Yo no quiero obligar a nadie. Yo no quiero citar a 10 jugadores para la tarde. Ellos tienen que decidirse. Ellos son profesionales. Hoy un profesional... ¿Te acuerdas del gordito que venía para... Que entrenaba acá y se iba para Europa y lo hacían adelgazar? Y allá no comía asado en Europa. Y hubieron varios, ¿eh? Sí, hay varios. Varios que sí. Estaban gorditos acá. Le cambian el físico. Y después iban a Europa. No, no hay cambio de físico, lo multaban. No multaban. Tenía que medir... Todos los días te pesás. ...1,70 y pesar tanto. En Europa te pesan todos los días. ¿Acá se hace eso? Todos los lunes. Todos los lunes. Todos los lunes. En Europa vos jugás el sábado, jugás... El lunes, si venís con dos kilos, te hacen una multa. Y acá de repente hacen un asado cada tanto y lo hacen a veces... Tremendo asado. Pero cuando van allá, le duele cuando le sacan la plata. Acá el dirigente de fútbol, para no vincular al Nacional, para que no te compres otro problema de cara a una reunión que tenés en la próxima semana. No, no, yo no tengo... Mirá. Pero no, pero a lo que voy es... Saludame a Balbi. Saludame a Balbi. Sí, pero protegen demasiado al jugador. El dirigente protege demasiado al jugador. ¿Quiere ser amigo del jugador, sacarse una selfie en el vestuario, más que de repente marcarle el alineamiento de conducta? Mirá, yo mañana capaz que dejo Nacional, pero yo te digo una cosa, todavía no... Sería muy triste que dejen Nacional por decir esto, ¿no? Muy triste la diligencia. Escucha esto, la mayoría de los... yo tuve tres grandes dirigentes, Oscar Magurno, Mussi y Dante Yoko, tres. Venían siempre al entrenamiento, venían siempre y comían con los jugadores. Tres grandes monstruos, despegados. No, no te digo si nuestro presidente va a comer con ellos o no. Y va, yo lo vi varias veces y está yendo al entrenamiento, perfecto. Pero mirá que, yo qué sé, hay dirigentes que van a sacarse la foto cuando salen campeón. ¿Me entendés lo que te digo? Y no lo ves en todo... en todo un mes no lo ves. Pero cuando te da la fotito para dejar en la cocina, te abrazan. No, no digo a los de ahora. No, no. Históricamente. Han pasado. Cuando yo estaba. Claro. Recién dijiste saludame a Balbi. ¿Te dolió que Balbi te criticara públicamente? Me dolió, horrible. Me dolió. Me dolió, Balbi me dolió. Que me llame por teléfono. Me dolió. Ah, pero él puede decir que vos llames a Ocampo por teléfono. No, pero si lo vemos en el entrenamiento. Claro. Y si Balbi no lo veo en entrenamiento, o vos, ¿sabes mi número? Rubén, vamos a hablar un ratito. Yo le digo, y no soy amigo de Balbi, ¿eh? Soy un conocido, o un, como dicen ellos, un empleado del club. Pero te dolió que te dijera que no correspondían tus declaraciones. Bueno, me dolió que no me llamó. ¿Te dolió que no te llamó? Me dolió que no me llamó. Me permitís decir, Rubén, vos, dicen los dirigentes, dijo el presidente, que tú eres empleado del club. ¿Cuál es tu función dentro del club? ¿Es como ídolo o tenés alguna función específica? No, no. No, es un... ¿Cómo te puedo decir? Es decir, si vos llamás a Nacional, ¿qué haces su cita? No sé qué es. Voy al entrenamiento, voy a los juveniles, trato de conseguir cosas para los juveniles, con las filiales de todos lados. Pero, ¿sabés lo que quiero yo? Es que me... ¿Cómo te puedo decir? Que digan, Rubén Sosa es tal cosa y va a ser tal cosa. Pero no es el hecho de... ¿Cómo te puedo decir? De que no... Yo me gusta ir con los juveniles, me gusta ver cómo entrenan los entrenadores. Tenemos una juventud que va a explotar, ¿eh? En tres años va a explotar. Van a salir jugadores de cantidad. ¿Está? Es lo que me gusta ahora. Pero lo que yo quiero no es... No me vengan a decir que soy un empleado. El empleado no puede decir nada que estoy caliente. Entonces, es lo que pasa. Si sos caliente, bueno, soy empleado. Muchas gracias. No alejamos, no tenemos problemas. Y vamos a seguir yendo al Estado igual, ¿eh? Muy bien, Rubén. La verdad que ha sido un placer la charla. Ojalá, yo creo que por el bien de Nacional, que la charla que tengas mañana con José Fuentes, que es el presidente del club, sea bajo los parámetros que puedan surcir, unir, y sobre todo que te puedan utilizar por lo que es tu figura. Yo estoy de acuerdo. Para mí, más allá de ser funcionario puntual o no, sos mucho más que eso. Y a mí me chocó también un poco la declaración. Se lo dije al propio Fuentes recién, porque me pareció muy fría desde ese lugar. Entiendo que Nacional también puede estar molesto por lo que vos dijiste. Más allá de lo que vos intentaste sanamente sacudir a Brian Ocampo. Nadia, ¿tenés regalos para Rubén? Y va a ser un fenómeno, ¿eh? Si él quiere. Bien. Dale, Nadia. Tenemos fe de un montón de regalos. Rubén, no te podés quejar. Mirá, empezamos por los lentes. Que si querés, mirá. A ver si tiene algo. A ver si Ronchi te mandó algo adentro. De verdad, vamos a sacarlos los lentes de Óptica Alcalá. Pero tenemos de todo. Mirá, mientras vos ves qué lentes te mandaron de Óptica Alcalá, te cuento. Sherba Arminio. Vinos Traversa. Te trajimos la picada de Camposur. Muy bien. Un vale por 100 dólares para eShop Miami. Pero aún se la jugaron, ¿eh? Tremendos lentes. Se la jugaron. Escuchame, tremendos lentes te mandaron. Esto es lente a mi amigo Ronchi. Esto es lente. ¿Cumplió, Ronchi? ¿Hace cuánto te debían los lentes? Hace un año. Hace un año que me debía los lentes. Hoy cumplió. Pero escuchá, llegaron. Que es lo importante. No, ni que hablar. Llegaron. Cuando vayas a la reunión con Fuentes. Mañana voy con este. Escuchá, anda con esos lentes. A ver si calmamos los ánimos. No, no, no pasa nada. Yo vamos a juntarnos con el presidente y vamos a hablar claro. Yo lo que quiero es lo mejor para Nacional. No me toquen el Nacional. Nos quedó claro. Pero bueno, Rubén, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa y por participar en el Polideportivo. Bueno, gracias a ti. Vamos arriba. Bueno, cerramos la nota con Rubén Sosa. Volvemos con ustedes. Gracias, gracias, Nadia. Gracias, Rubén. Bueno.